Bueno, aquí está preso, listo para comer. No grites, yo no te dije nada. Ah, porque no te sonreímos a ti. Aquí hay un macho, ¿no? Ah, sí. Hola, macho. Ay, es bello ese. Sí, pero mira, los esconde, debe salir para la fiesta, mira, mira eso. Está la princesa, la novia, viste, la novia y el novio. ¿Van a hacer sacrificio con eso o qué? ¿O solamente es una ceremonia de...? Ahí hay más, amor. ¿Más para comer? ¿Y los bananos? Sí. ¿Ahí por atrás se ven? No, no, no. Allá en este lado se ven, que hay más allá. Naranjos, bananos, cocos. Todo bonito. Y el tipo disfrazado, de amarillo, muy bonito. Ay, ahí está entrando escaso. ¿Entró de escaso? ¡Mirá! ¡Qué maleducado! Mira los turistas que están llegando. ¿Sí? ¿Parece que se autoriza a entrar? Yo no voy a entrar, no voy a molestarnos. En la iglesia puedo entrar, pero mirá, estaba rezando a la señora. Parece una chica que conozco hace poco, que iba a rezar. Bueno, no es tan parecida como ellos, ¿eh? A ver el perfil. Bueno, nena, te querés vestir de otro modo, para parecerse a esas chicas. Y así entramos. Bueno, allá está Jesús, María, José. ¿Quién está ahí? ¿Puedes describirme los personajes de la religión aquella? Está uno andando con la motoneta, con rueda de arriba. A ver, hay que firmar a un turista, a ver cómo se parecen los turistas. Y allá, los apartamentos del Príncipe. Bueno, dicen para los turistas, notificación para los turistas. Aviso. Se hace dos veces por semana. Se hace dos veces por semana. Solo se puede visitar el templo dos veces por semana. El miércoles de 15 a 16, el viernes de nada. Y afuera de esos días, la visita está prohibida, así que durante las ceremonias. Tienen que respetar. No tienen que venir vestidos con traje de playa. Dejar los zapatos en el interior. Si confían en la gente, sí. Porque si no, se lo roban. Prohibido tener zapatos en los pies. Tampoco tenerlos en las manos. Mirá, son como yo, andan descalzo. Mira el tipo allá. Anda descalzo. Mirá. Por eso la gente me dice que yo soy un tamul. Ah, ahora entiendo. Piensa que soy así. Entonces, no llevar objeto de cuero. O sea, que no mates a tu huvaca. En el interior no hay que tocar a los dioses. No se pueden tomar fotos o filmar los dioses. Las niñas y mujeres no deben tener periodos de menstruaciones. ¡Ay! ¡Qué complicado! Me cago en la... En la... En la... No lo voy a decir. Ah, mira allá hay un pavo real. No, no es un pavo real. No. Creí que era un dibujo de pavo real. Y allá atrás cómo está el templo. Bueno, me gustan las puertas. Me gustan los colores. Los disfraces también. ¿Están muy bien? En esta película yo me siento muy bien. Bueno, ¿dónde está la piscina? Ay, hermoso. Sí, los colores están bonitos. Pero mira ellos entraron con zapatos. ¿Entraron con zapatos? ¡Ay, feo! Se los van a quitar. Ah, se los están quitando. Mira, mira dónde los ponen. Así nos los llevamos a casa. Aquí hay un buen negocio. La gente quita los zapatos, tú te los llevas y allá más lejos vendes. Que hoy día de mercado y dicen, miren, zapatos, zapatos. De 50 por ciento. De 50 por ciento. De 50 por ciento. Gracias.